Hay amores que nunca se olvidan, hay amores que duran toda la vida, y yo, yo te encontré a ti. Hay una niña que me tiene loco, me roba el alma con besos y caricias. Hay una niña que me roba poco a poco el corazón, quiero levantarme junto a ti cada mañana, decirte lo mucho que te quiero, mi amor, te quiero. Nuestra historia de amor no tiene comparación, somos dos locos que se aman con el corazón, somos como Romeo y Julieta, nada y nadie nos puede separar jamás. Oh 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 ¡Gracias!